En un inaudito discurso, la representante permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, amenazó tanto a este organismo como a la comunidad internacional en caso de que apoyen una resolución sobre Jerusalén. En una sesión especial celebrada en la Asamblea General, en que los 193 miembros de la ONU se reunieron para votar una resolución que pide revertir la decisión de Estados Unidos de declarar a Jerusalén como la capital de Israel, Haley, justigó a la comunidad internacional. La resolución propuesta por Egipto fue presentada luego de que el lunes pasado, Estados Unidos ejerciera su derecho de veto en el Consejo de Seguridad para bloquear una resolución que condenaba la decisión estadounidense, anunciada el 6 de diciembre pasado y que solicitaba revertirla. El documento presentado ante la Asamblea General no será legalmente vinculante, aunque sí representaría una muestra de respaldo moral y diplomático a la lucha de Palestina y a los esfuerzos de paz en el Medio Oriente. El texto establece que todas las decisiones y los actos que pretendan haber modificado el carácter, el estatuto o la composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén no tiene efecto jurídico alguno, son nulos y sin valor y deben revocarse. Notimex.